Como todos sabéis, el objeto de esta comparecencia es despedirme de vosotros con el consiguiente agradecimiento a quienes durante estos dos últimos años habéis cubierto la información de nuestro Grupo Municipal de Bildu. Y, por supuesto, gracias a vosotros, despedirme de toda la ciudadanía de Bilbao. Renuncio al cargo de concejal, me ha llegado la hora del retiro de la jubilación. He cumplido un ciclo vital laboral y se abre un horizonte que sigue lleno de retos para mí. Reto fue para mí aceptar el cargo de candidato a alcalde de Bilbao, impensable, inimaginable, hasta que llegó y cambió sustancialmente mi vida. No me llegó por casualidad, sino que fue producto, a mi juicio, del apartheid político que padecían miles de ciudadanos, de personas que, aun queriendo presentarse, no se les dejaba presentarse como candidatos. Personas que, sin duda, a mi juicio, también cumplían, reunían condiciones personales y políticas más idóneas que las que yo podía ofrecer. Ello ha supuesto para mí una gran responsabilidad y también un gran orgullo. Responsabilidad porque hay muchas esperanzas depositadas en el proyecto político de Bildu, en lo que decimos sus representantes y, sobre todo, en lo que hacemos. Responsabilidad porque participamos en ese proyecto en el que creemos, en el que nos hemos comprometido y que no queremos defraudar a todas esas personas que han confiado en nosotros y en nosotras. Aunque es cierto que vine como independiente y salgo como independiente, mi identificación con el proyecto de Euskal Herria Bildu sigue inquebrantable y mi colaboración desde la retaguardia sigue en pie. No me gusta mucho el término orgullo, pero tengo que confesar que lo ha sido para mí el representar a quienes nos votaron, muchos de los cuales he conocido y admirado en su trabajo día a día, por hacer un Bilbao solidario, henchido de valores. Esos militantes que tanto me han enriquecido y que trabajan, trabajamos para que en Bilbao no haya personas excluidas, en paro, que no pueden llegar al final de mes. Que trabajamos para implantar un modelo social y económico que garantice, junto con el resto de instituciones, los derechos sociales de todas las personas necesitadas en Bilbao. Que trabajan y trabajamos para que en Bilbao sea realidad la igualdad entre mujeres y hombres. Para que las personas discapacitadas sean libres, para que los y las jóvenes tengan espacios públicos donde crear y autogestionarse y para acabar con el déficit de equipamientos y accesibilidad de los barrios altos y periféricos, los grandes olvidados de nuestra ciudad. Personas que trabajan y trabajamos por un Bilbao Euskaldún abierto al mundo y a los migrantes. Que trabajan y trabajamos para que se respeten en Euskal Herria todos los derechos individuales y colectivos, para todas las personas. Y que trabajan y trabajamos a favor de la normalización democrática plena y de la pacificación, para que todas las opciones políticas puedan materializarse. Un Bilbao vivido, que no transitado. Me retiro del mundo laboral. Me jubilo porque no creo en el envejecimiento activo que nos quiere vender el PP. Me parece de una gran injusticia social, máxime cuando las tasas de desempleo sobrepasan el 40% en Euskal Herria y el 50% en el Estado español. No hay derecho a que sigamos activos laboralmente y condenemos a los jóvenes o no tan jóvenes a la desesperanza, al paro o al exilio, al abismo vital. Las excepciones, las menos. Creo en la gente joven. Creo en su capacidad. Merecen su oportunidad en la política y en la vida laboral, como otros tuvimos la suerte de tenerla. Aquí, a mi lado, tenéis a un joven. David Lopategui, el siguiente en la lista electoral de Bildu, que ocupará el cargo de concejal. Y, por su parte, Aichíber, Ibai Barreaga, pues será la nueva portavoz de nuestro grupo. No creo en la gerontocracia. Creo que lo van a hacer estos jóvenes mucho mejor que nosotros, porque la sociedad que les dejamos no es para presumir. Solo hay que reparar en las tasas de deparo, en algunas míseras pensiones, en la creciente exclusión social, en la pobreza que arruina a más y más hogares, en el individualismo que algunos nos inoculan y nos deshumaniza, en el control y la violencia estructural que nos atenaza y nos impide realizarnos como personas libres. Una sociedad con una crisis económica brutal que la va a pagar quien no la ha provocado, en la que los poderosos y ricos siguen enriqueciéndose más y más y más, y los trabajadores y las clases medias empobreciéndose más y más. Una crisis que conlleva un gran retroceso en los derechos laborales, una crisis donde ha quedado patente la superditación de la clase política a la banca y a los mercados. Son dos proyectos de sociedad antagónicos que defendemos, Bildu y otros, por un lado, en el que los intereses populares están por encima de las élites que rigen y empobrecen nuestros destinos y el PNV junto con el PP y el PSE, por otro, cuyo modelo nos ha llevado a la situación de crisis actual. Seguiré trabajando por y para Bilbao, colaborando con los movimientos vecinales, con las asociaciones de pensionistas, en el Consejo de Distrito, con el Grupo Municipal de Bildu, para hacer realidad nuestro proyecto de ciudad. Un ayuntamiento que potenciara más cucuchas y su modelo social y cultural que nunca debía haber sido truncado, que defendiera a los trabajadores y trabajadoras del comercio de Bilbao en su lucha por no abrir los festivos, que se pusiera incondicionalmente al lado de la familia de Íñigo Cavacas y que exigiera justicia frente a la impunidad de la Archancha, que apostara por energías renovables y medioambientalmente sostenibles frente a proyectos de centrales térmicas contaminantes en el mismo Bilbao. Son algunos de los acontecimientos que he vivido y en los que se han visibilizado los modelos que nos separan de PNV, del PP y del PSE y que nos unen a los movimientos sociales y a otros grupos políticos. Me voy con la pena de no haber podido influir más desde Bildu en la construcción de nuestra sociedad. La mayoría absoluta no es buena para la ciudadanía. He hecho en falta más diálogo, mayor participación ciudadana, que el ayuntamiento debería potenciar y no limitar. Se deben romper inercias y actitudes que la dificultan, crear otros cauces para que sea una realidad diaria y permitir que los movimientos ciudadanos que constituyen un ingente capital humano, nos enriquezcan con su experiencia y vitalidad. Un ayuntamiento transparente, desde la toma de decisiones hasta el control final del ejecutado. Un ayuntamiento en el que la fiscalidad municipal se ponga al servicio de los que menos tienen. El ayuntamiento que yo he conocido ni es tan transparente, ni tan participativo, ni tan buen gestor, ni tan solidario como se nos quiere hacer creer. El mito de la deuda cero se ha descubierto que era eso, un mito. Ahí está la deuda del ayuntamiento que ha emergido desde Bilbao Ría 2000 e Iberdrola. Para finalizar, quiero recordar en estos momentos unas declaraciones de Arnaldo Otegui, político preso, que abogaban por dar la palabra al pueblo sin ninguna limitación y pedía asumir que, cito textualmente, el pueblo no lo forman los que piensan como nosotros. El resto también son el pueblo, son Euskal Herria. Desde que entré en este ayuntamiento y antes, lo he vivido en mi labor política o al menos lo he intentado. Construyamos una nueva casa con sólidos cimientos en la que quepamos todos, incluidos los presos. El amanecer de la vida es radiante, hermoso, expectante. Estoy teniendo la suerte de volver a vivirlo con mi nieto. El atardecer de los que nos jubilamos también es bello, ilusionante y siempre nos queda la esperanza de que precede a un nuevo amanecer. Es que recasco.